Bueno pues de los corridones ya por nombre desde abajo sus amigos del grupo Resistencia y dice más o menos así mi compa Martín La vida es muy difícil cuando vienes desde abajo Pero aquí vamos a adorarle mientras le duro a los chingazos Mis padres me dejaron porque yo era un pinche vago Me gusta más estar en las calles, entrar a los bares, pelear en el barrio El respeto yo he ganado y a los jefes no les fallo Con el equipo activado no hay falla en el trabajo Ahora sé que van de la frontera, el equipo me respalda, a mi nadie me lloraba Yo solo le busqué desde abajo y empecé Ahora que estoy arriba, muchos me buscan y me preguntan cómo le hice Y mis horas también, en la escuela me enrole Por los ángeles me la paso, a ti Juana voy de paso Empezando con unas barbies por Rosarrito, me vienen circulando El negocio no ha parado, con los chapos conectados Los lentes van pasando y el cliente acumulando Un saludo a los chapos, la chapiza sigue al mando En la línea que empujamos, aquí andamos, no nos quedamos Ahora mi nombre no se los digo, soy muy reservado y muy calmado No le busquen, no le busquen No le busquen, hay que ir con quien Ahora que estoy arriba, muchos me buscan y me preguntan Cómo le hice, mi historia está bien En la escuela me enrole, ahí ya fui a aprender Resistencia